La especialista Marianne Blanco, vocera del Colegio de Nutricionistas de Costa Rica, brinda importantes consejos para estos días que se está en casa tras la afectación del COVID-19. ¿Cuál es la alimentación para personas recuperadas por el COVID-19? Lo primero va a ser fortalecer el sistema inmunológico. Esto lo vamos a hacer mediante el aumento de los colores, ya sea de frutas, vegetales, las legumbres, que serían todo tipo de frijoles y las verduras harinosas. Cada color va a representar un beneficio distinto que va a hacer que se fortalezca en nuestro sistema. Además, el consumo de probióticos nos va a ayudar muchísimo más para regenerar toda la flora intestinal. Esto lo podemos conseguir en los yogur que estén fortificados. También lo podemos conseguir en las farmacias, nada más de preguntar y le muy bien al farmacéutico cuál es el que nos va a servir, o bien hacer repollo o vegetales fermentados. Es importante recordar que aunque ya somos recuperados, podemos todavía tener el virus en nuestro sistema. Entonces, no compartir lo que son cubiertos, lo que son vasos, lo que son platos, para evitar propagar más este virus. Por último, disminuir el consumo de lácteos, ya que los lácteos aumentan los problemas a nivel respiratorio. Entonces, si nosotros lo bajamos, vamos a recuperarnos todavía más rápido y nos vamos a sentir muchísimo mejor. ¿Cómo se puede fortalecer el sistema inmunológico? Para esto, necesitamos aumentar el consumo de frutas, vegetales, frijoles de todo tipo y verduras harinosas. Además, debemos consumir muchísima agua durante el día, tener un sueño reparador y realizar ejercicio y o actividad física. Como recomendaciones, les sugiero disminuir o eliminar lo que es el consumo de alcohol y cesar el fumar. Además, podemos disminuir el consumo de azúcares simples y grasas saturadas o bien frituras. ¿Cómo darles una mejor alimentación a los niños ahora que se está en casa? La mejor forma de hacerlo mediante la alimentación es involucrarlos ya sea en la preparación o la elección de los alimentos. Así ellos se pueden sentir todavía más parte de cada tiempo de comida. Otra idea también sería que los platos tengan diferentes colores y también texturas. Uno de los juegos que me gusta mucho es jugar a que ellos adivinen qué textura y qué sabor están teniendo en cada platillo. ¿Cómo manejar la ansiedad? Tenemos que pensar en tres puntos. Si estamos deshidratados, debemos tomar agua. Si tenemos hambre física, debemos comer. Un consejo sería buscar comidas crujientes, como por ejemplo semillas o palitos de zanahoria. Y si tenemos hambre emocional, esto quiere decir que hay un sentimiento que está reinando sobre nosotros. Entonces queremos recurrir a la alimentación. Debemos buscar actividades que nos ayuden a desconectar la mente de lo que estamos sintiendo. Esto puede ser escuchar música, aromaterapia, lavarnos las manos, lavarnos la cara, colorear. Hay muchas actividades. Cada persona puede reaccionar de manera distinta. ¿Cómo variar el menú? Que un día sea proteína sola, es decir, nada más el trocito de carne. Por ejemplo, un pedacito de carne de res con arroz y una ensalada puede ser de repollo con zanahoria. El siguiente día va a ser la proteína pero mixta. Puede ser perfectamente una lasaña de carne de res molida y podemos utilizar hasta la misma ensalada. Con esto podemos tener platillos diferentes, podemos variar lo que son las guaniciones y todos los días vamos a tener algo distinto. Siga esas recomendaciones para mejorar su alimentación.